Lo más interesante de la subida de la semana pasada en los títulos de IAG es que sobre todo sirven para dar continuidad a los mínimos y máximos crecientes desde los mínimos anuales a los 4,39 euros. Si recuerdan, han sido numerosos los análisis sobre este título advirtiendo de que toda posición alcista pasaba y pasa porque se respeten los mínimos de junio, ya que ahí el título nos dibujó un interesante martillo tras una caída previa del 40%. Lo cierto es que desde entonces, con sus lógicas correcciones intermedias, tenemos mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Lo que no quita para advertir de que el título presenta una importante resistencia a la vuelta de la esquina en los 4,75, 4,80 euros ante soporte y por encima y de mayor calado tenemos la directriz bajista, ahora las inmediaciones de los 6,50, 6,60 euros.